Sí, sí, dígame. Mira, Dayana, te habla Manuel Milanés. Yo te quiero preguntar por qué insiste el medio del que tú eres la jefa de redacción en catalogarme de terrorista así tan irresponsablemente. ¿En qué se basa para eso? Dayana Romero, jefa de redacción de Canal Caribe. Con Dayana Natacha Romero, colega, periodista, pero que también asume la responsabilidad de ser la jefa de programación de Canal Caribe. Bienvenida, Dayana. Irresponsablemente, en un medio de circulación nacional, impunemente, como no hay separación de poderes, como los tribunales responden a la tiranía, pues tilda y cataloga a cualquiera de terroristas, todos publicados por el Canal Caribe. Canal Caribe, el que sale en YouTube, Dayana Romero. Anótate ahí, desde que oyen el nombre, Manuel Milanés, colgó. Más 535-090-3417. Dayana Romero, jefa de programación de Canal Caribe. Ella es la que dice qué programa va y qué programa no va. De diseñar los contenidos que acompañan esos programas fundamentales que tiene nuestro canal, que son los noticieros de televisión y las revistas. Y bueno, tenemos 18 horas al aire cada día, de lunes a domingo, y esa programación que acompaña al canal en los horarios en que no están los noticieros al aire, durante todos esos contenidos que se ponen al aire, sí tengo la responsabilidad. Y estoy muy... De terroristas sin ningún tipo de prueba. ¿Y creen ustedes que en una Cuba libre, una irresponsable, delincuente, porque eso es delinquir, difamar es delinquir, como Dayana Romero no irá a los tribunales? ¿Creen ustedes que no quedará alguien de esos 61, de esa lista, o de tantos de los que ellos denigran y sobre los que mienten y manipulan al cubano, poniéndolo en ese canal, el Canal Caribe, de tantas mentiras sobre tanta gente, que lo único que quiere es tener el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad privada, al igualdad ante la ley, y que si no se lo dan, pues tener el derecho, ejercer el derecho a la rebelión? ¿Ustedes creen que quedará impune? Dayana, ¿tú crees que quedará impune? No, tú eres joven, hay tiempo para eso. Y estos crímenes no prescriben, están ahí, están publicados. Y tú eres la jefa de programación del Canal Caribe. Entonces, esta irresponsabilidad que hacen dentro de Cuba, y que además lo seleccionan muy bien, y lo editan muy bien, no paró. Y el turno le tocó ayer a Confilo. Y Confilo, desde el título, desde el título, pólvora y celuloides, definiendo muy bien los que hablaban del derecho a la rebelión, y los que están en view y en entretenimiento, ¿verdad? Pues lo dejó claro. Y ahí tenemos otra victoria en esta plataforma. Hasta la tiranía ha oficializado que aunque los pongan juntos en una lista, los intereses y los objetivos son diferentes. Y lo ha oficializado, claro, queriendo hacer el bufo, y queriendo burlarse de nosotros, y queriendo presentarnos como que vivimos fajados. No, es que pensamos diferente. Y es que no tenemos el mismo objetivo. Uno es entretener, el otro es que Cuba sea libre. Uno es decir la verdad, el otro es manipular. El otro es denigrar, dividir, engañar, difamar. Entonces, eso lo pusieron en Televisión Nacional ayer en Confilo. Fíjense, si es así, que me explotan el teléfono de nuevo la gente, y la gente es contentísimo que me ven en Confilo y me escriben al momento. Manuel, me encantó que te desvincularan de Pamela, porque es otra cosa. Ya el nombre Pamela no se lo quita a nadie. Y ya el título de CDR de Miami no se le quita a nadie. Gente que son adversarios míos, que también hablan mal de mí, que no me soportan, le dicen Pamela. Gente que son adversarios míos, que también hablan mal de mí, que no me soportan, le dicen CDR. Con lo cual ya se le quedó. Hay un CDR presidido por Pamela. Pero ya en la Televisión Nacional dejaron claro que aunque ellos listaran a todos en una gaceta, las posturas, los intereses y los objetivos eran diferentes. Y así lo pusieron. Lo pusieron con la burla, ¿eh? Lo pusieron con la parte jocosa. Pero le dejaron claro a todo el mundo dentro de Cuba que en la oposición hay una línea bien trazada entre los reales, los frontales, los que no van a cohabitar, los que defienden el derecho a la rebelión y los flojos, los chismosos, los breteros, los blandos, los tibios, los que siguen dando vueltas, los que es todos por la paz, amiguitos, todos vamos a cantar porque tenemos un corazón feliz, feliz, feliz. Vamos a Europa, vamos aquí, vamos allá. En el camino nos encontramos un gran. Damos una vuestecita, nos tiramos una foto y somos opositores. Y además le decimos a los otros que no son serios. Porque ellos son los serios. Los que están en relajo. Los del entretenimiento. Los del view. Los de la cámara. ¿Eh? Los que deniran al otro. Los que excluyen al otro. Los que no aceptan al que piensa diferente. Esos son los serios según ellos. Y nosotros somos los locos. Pero ya cada cual escoge su línea. Porque la línea está trazada. El pastel está picado. Allá tú. Escoge tú. ¿Cuál es el que tú quieres estar? Escoge tú. Porque hasta la televisión nacional, hasta esta señora, Dayana Romero, Confilo, Polanco, Los Castro, todo el mundo ya sabe que en la oposición hay dos líneas. Muy bien definidas. Y aunque trata de denigrar mostrando que es tiradera, lo que hizo fue acentuar que hay un team Pamela y un team se pega. Oye, un team Pamela, que es CDR, y hay un team se pega, que es lucha frontal, defensa de los derechos naturales por todas las vías. Y defensa que el cubano tiene derecho a la rebelión. ¿Eso está claro? Y lo dijeron ellos mismos. ¿Cómo lo dijeron? Míralo aquí. Me escribieron de Caraguao. Madolo, buenísimo. Tú no eres consorte causa de tareco. Eso fue lo que me escribieron. Me escribieron eso, el cerro. Mi gente de Caraguao, miren el video. Ponte ahí lo que hizo Confilo ayer. El pasado 7 de diciembre, la Asseta Oficial de la República de Cuba publicó la Resolución 19-2023 del Ministerio del Interior, referida a la Lista Nacional de Terroristas. Lista que comprende a personas y entidades que han sido sometidas a investigaciones penales y se encuentran buscadas por las autoridades cubanas. Promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o ejecución de actos terroristas en el territorio nacional o en otros países son algunos de los cargos imputados. Pero con todo y eso, hay algunos personajes que parecen honrados por este reconocimiento o que creen que otros que lo acompañan no son merecedores de esa distinción tan alta. Terrorista no puede ser cualquiera. Hay una pila de carehuantes en esa lista y en la lista vamos a reconocer de los que no se ha hablado, que son unos duros, pero también vamos a denunciar a los carehuantes porque hay carehuantes en la lista porque está muy bien redactada. Para ahí. Para ahí. La gente de Confilo sabe lo que hace. Los que estamos en este mundo que utilizamos las plataformas digitales sabemos que hay normas y reglas de la comunidad. Y esto que ellos hicieron, por eso es que la cosa está en los detalles. Y por eso hay que estudiar. Hay que estudiar. Hay que informarse. Porque te pasan los detalles por delante y si tú no conoces, si tú no te informaste, pues no te diste cuenta del mensaje subliminal o el mensaje evidente para los que conocemos. Miren esta imagen. Miren esta imagen. Póntelo ahí. Enmarcada con los colores, los logos y el nombre de ellos, es prácticamente imposible de denunciar, de ponerle un strike, de decirle a YouTube que utilizó contenido mío. ¿Por qué? Porque al modificarlo con un cuadro, a ponerle su logo, a ponerle sus colores, ya ellos pueden decir que es una reacción a lo que yo dije y se salen del strike, de la denuncia, del reporte. Entonces, eso es lo que dicen de mí. Síguelo ahí. Sigue el video. Está bien redactada y está para balancear y está hasta para complejar. Me tienen acomplejado y me pusieron con unos consorte de causa. ¿De verdad que ustedes no pueden sacarme de ese expediente? O sea, sáquenme de ese expediente, expediente investigativo 71 del 2021. Es una causa. Es una causa. Y miren la tarequera que han puesto ahí. ¿Cómo me pueden poner a mí? Es una ofensa ponerme a mí en la misma causa, Cotahola. Es una ofensa y ellos lo saben. Estoy molesto. Sáquenme de ahí. Pónganme en otro. Pídanme paredón, cadena perpetua, lo que ustedes quieran. Pero sáquenme de ese escalo. ¿Cómo me van a poner a mí? En el mismo expediente que Eliezer Ávila, que es un cobarde, que lo ha dicho, que él no quiere dar la vida, que él no va a hacer nada, que lo de él le da muela. Lo ha dicho él. ¿Cómo me van a poner a mí? En el mismo expediente que le humila a Santiago Esteban, una loca vieja, que lo deja por gritar y alarse los pelos, que deja de amamantar a su hijo para gritar alante un teléfono. Llámalo en Melanesa. Espérate, 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 que ahora viene el otro. Miren el cuadro anterior, enmarcado. Conmigo se esforzaron. Hicieron un cuadro, pusieron su logo. ¡Me respetan! A mí me respetan. Ahora miren cómo tiran, miren cómo tiran en el mismo programa a Pamela. Tírate a Pamela, George. Ahora para ahí, para ahí, antes que empiece a difamar. Para ahí. Miren la diferencia. Ponte la tres. A Pamela la tiran sin ningún tipo de adorno. Dale para allá, que esta no hace nada. Dale para allá. La tiran. Mira cómo se viste ese hombre. ¿Qué vio el cubano? El cubano vio a un hombre molesto. Vio a un hombre bien vestido. Un hombre que respeta a quien lo está mirando. Un hombre que habla bien y vio entonces a otro con Pamela, pues se está quedando calvo con Pamela, con un polo bolsito completo, lleno de publicidad. Oye, bono de bienvenida para HHCNA a B. Holmes Health. Cuidado, clínica, que a ti te pone en confilo de las palabras de este hombre. Y él difamando, y él difamando, porque lo que dice a partir de ahora, es difamación. Todo lo que yo dije antes lo han dicho ellos. ¿Qué mira el cubano en la televisión? Yo, más no lo está berriado. ¿Qué miran los guapos? Coño, verdad que sí, yo también estuviera, yo también estuviera complejado, como me van a poner con esos inmorales a mí al lado de mí. Si yo participé en algo que me están encauzando por la justicia al lado de ese tipo, yo soy igual. Así funciona. Esos son los códigos de la calle donde yo nací. ¿Qué me hizo a mí frente al cubano? Me acercó más a mis orígenes. Lo que me hizo fue acercarme más a mis orígenes. Eso fue una publicidad. Afianzaron, me hicieron menos lejano. Me pusieron un tipo con combata y con traje, pero que habla coloquial y que tiene códigos y que sabe cómo funciona la calle y que tiene lealtad a los principios y que es de la vieja escuela, no es descaro, del besito, de no sé qué, de que todo el mundo es todo el mundo y todo el mundo es lo otro. No, no, de cómo es, de palabras, de principios, de darse la mano, de mirarse la cara, de mirarse a los ojos y cumplir. Eso fue lo que hicieron ellos ahí. Bueno, pero a él lo ponen sin ningún tipo de adorno. Ahí en la cámara, en strike, como que saben que este no va a hacer nada, al otro no, cuidado, espérate, a milanes, toma todas las medidas, toma todas las medidas que ese es lo menos que hace, llamar directo. A este no, no, a este, es un tarejo que lleva cinco años, siete años dando muelas y poniendo anuncios y viviendo de eso porque no tiene otro negocio que no sea, vivir de eso. A este tíraselo como sea, ya te lo conocemos, síguelo ahí, déjalo que sigan hablando, lo que dijo él. Banco Central de Cuba para que en el futuro lo cobres en dólares, en euros, en libras esterlinas, en la moneda que tú quieras, no puede bajarse con un yesquí viejo y dos mil dólares. Oye, espérate aquí, el que menos ha recaudado, lleva no sé cuánto tiempo recaudando y no ha recaudado, le molesta que nosotros recaudemos con bonos, me nombra presidente del banco. Este tipo está nervioso, este señor está muy nervioso, se le ve la cara, está desmacrado. Creo que tuvo que suspender el último bochinche ese que tuvo porque nadie iba a ir. Oye, señores, no cojan para allá, no cojan para allá, no, para allá no iba a ir nadie. No cojan para allá, vamos, ten cuidado que ya no va a pasar nada, me acaban de informar. ¿Cómo tú suspendes algo el mismo día cinco minutos antes? Imagínate tú, pero bueno, así es él, así es Pamela. Vio dos posturas, eso es lo que vio el pueblo de Cuba. Ahora, lo que la gente no sabe, que esa mentira y que esa difamación que este hombre está haciendo, no solo lo hace en su canal, Pamela no solo usa su canal, uno de los canales principales que Pamela usa es Cubano por el Mundo, es Cubano por el Mundo. Nosotros, ustedes saben que no jugamos, nosotros ustedes saben que no jugamos. Cubano por el Mundo es una marca registrada con su logo y todo y registrada por quién? Por otra compañía, ¿verdad? También registrada en el sur de la Florida y vamos a ver esto, miren el número que se registró, miren el nombre, miren en el año que se registró, ¿verdad? Miren la fecha en general, miren cómo describe el logo que dice que tiene una bandera en la O, miren cómo ponen el abogado, el nombre del abogado que lo registró, miren cómo describe qué es lo que hace y miren cómo dice los servicios para lo que está registrado esa marca y ahí lo dice, proveer información de entretenimiento, es eso. cuando con filo dijo pólvora y celuloide de eso habló, habló de rebelión o muela o chiste o gracia o entretenimiento y cubanos por el mundo lo tienen muy claro, tan es así que lo registra así, proveedor de información de entretenimiento, noticias, comentarios sobre los artistas, eso es chisme, sobre los artistas famosos cubanos, personas que hacen historias alrededor de Cuba, sobre los atletas cubanos, sobre eventos que pasan en Cuba o eventos relacionados con Cuba alrededor del mundo vía internet, ellos están claros, cubanos por el mundo está claro que es un medio de entretenimiento, entonces tú te quieres seguir entreteniendo, con filo te la puso claro, hay un menú, seriedad o entretenimiento, tú te quieres seguir entreteniendo, sigue viendo cubanos por el mundo, sigue viendo Pamela y sigue viendo el CDR en pleno, lleno de carteles, ¿cómo lo identificas? Muy fácil, colores chillones y anuncios abajo, todos son igual, colores chillones y anuncios abajo, ¿cómo lo identificas? Muy fácil, la vulgaridad, lo coloquial, malas palabras, pulovito, mal vestido, no te respetan a ti, desaliñado, pañuelos en la cabeza, tumbante, pamelas, nada serio, la burla, da el bufo, así lo identificas, la mentira, el engaño, qué fácil, ¿por qué es entretenimiento? Esos son los códigos del entretenimiento, colores chillones, llamativos, noticias, bomba noticiera, el boom noticiario, engaño, polémica, la tiradera, eso es entretenimiento y te lo está diciendo cubano por el mundo, usted dándole view, está apoyando un negocio, un negocio de entretenimiento, es lo que dice ahí, y quién registra esta marca, porque por ahí no anda Pamela, por ahí no anda Pamela, Pamela pone su programa ahí, pero eso no es de Pamela, esto lo registra a Tway Media Group, es la diferencia cuando tú consumes algo del que quieres aprender o cuando tú consumes algo con el que te quieres entretener, Pamela no es cubano por el mundo, cubano por el mundo es una marca de entretenimiento, de entrenamiento, de educación, de noticias, de chisme de brete, que está registrada a nombre de Tway Media Group, pero vamos a ir buscando, y quién es Tway, no, no es Tway el dominicano que fue a hablar de rebelión a Cuba y que prefirió morir quemado que traicionar a sus principios, no, eso no tiene nada que ver con cubano por el mundo, eso es un chiste, una ironía, este Tway es el Tway del turbante, el Tway normalizado, cultura woke, surdera, LGTB, agenda 2030, que con un turbante en la cabeza te entretiene y que todo lo que asemeja o todo lo que asoma que pueda tener preponderancia o liderazgo, hay que irle para arriba y cortarle la cabeza, ese es el Tway al que se refiere esto, ¿verdad? Porque eso es lo que hace cubano por el mundo, entretener, y todo el mundo sabe el contenido que pone, bueno, pero ahora aquí, mira cómo, cuando buscamos los detalles por la entidad, por el nombre, a Tway Media Group, ¿de quién es? Bueno, tiene una dirección para los que se sienten agraviados por cubanos, por el mundo, tiene una dirección y esta dirección es la dirección de unos abogados que se llama Sánchez Lima Associates y estos abogados que se llaman Sánchez Lima Associates no son los dueños, son los agentes que registraron esto en zombies, tienen esa dirección, con lo cual se puede tomar como una dirección de referencia para cualquier notificación, ¿y quién es el dueño o quien aparece ahí como titular? ¿eh? Pues se llama Jordan Sedeño ¿y quién es doña Jordan Sedeño? Sí, Jordan Sedeño es quien ustedes saben que es el dueño de Cubanos por el Mundo, pero Cubanos por el Mundo es una marca, registrada a nombre de una empresa, la empresa tiene un titular y el titular es Jordan Sedeño y esto lo digo porque tenemos que informarnos si en algún momento te sientes difamado te sientes agredido, te sientes ofendido por Cubanos por el Mundo, esa es la ruta, la ruta es Jordan Sedeño a través y y a Tuey Media Group a esa dirección, ¿no tiene fácil? Esto es un país libre y que uno investiga y que la información además es pública, así de sencillo. ¿Por qué ese nerviosismo en Cubanos por el Mundo, en el CDR, en Pamela y en toda esa gente? ¿Por qué? ¿Y por qué ese nerviosismo en Confilo, Canal Caribe, Noticias Nacional, Mesa Redonda, Grama y Gaceta? ¿Por qué ese nerviosismo que de 61 llevan cuatro días solo hablando de Manuel Milanés y su plataforma? ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque quieren levantarle el perfil a Milanés, eso dice el CDR. No, porque quieren ocultar que Manuel Rocha, eso dice el CDR, Manuel Rocha está trancado y va a hablar porque si no habla se muere en la cárcel y es difícil y tiene fuerza porque tiene 73 años y por mucho que le prometan, si le echan cinco años se muera adentro también, si le echan dos años se muera, si le echan seis meses se muera y no lo van a dejar libre por mucho que habla porque no tiene ni tiempo para hablar todo lo que hizo porque lleva 40 años trabajando para ellos y 17 años que el FBI sabe que el tipo trabaja para ellos. Entonces, ¿de qué están hablando? Es una bola de humo, es una bola de humo, claro, pero los adversarios de aquí utilizan eso y los de allá utilizan el lenguaje que hacemos para desviar. Lo que nadie dice ni los de allá ni los de aquí es que hay una persona profundamente repudiada por los que queremos la libertad de Cuba que se llama Carlos Lazo, de las relaciones que tiene directas con la tiranía, de videos que se han visto abrazándose, riéndose, del show que ha creado llevando enfermos para allá y cargándolo él mismo, de que lleva no sé cuánto leche, de todo lo que aboga por quitar el embargo, por sacar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo que se llama Carlos Lazo, que dos años atrás dijo él, él directamente en sus redes sociales que Cuba decide era una estafa, él lo dijo y que no habían salido nunca los contenedores y que cuando se comunicó directamente con Rosa María para allá se le dijo la apoyamos, no es una prioridad a Carlos Lazo, esa fue la respuesta y no es una prioridad a Carlos Lazo, fue la respuesta de Liu y no es una prioridad a Carlos Lazo, fue la postura de todo el CDR, porque claro, habían dicho que no era una prioridad, siendo Carlos Lazo de los principales hoy en el lobby político en Washington e internacionalmente para que quiten el embargo a Cuba, quiten las sanciones y la quiten de la lista de países patrocinadores del terrorismo, pero eso no era prioridad, aunque difamara, aunque le quitara credibilidad a lo que había hecho, aunque le dijeran mentiroso y que nunca habían sacado los contenedores, bueno, pero cuando cometió el error Carlos Lazo y en su plataforma se me catalogó de terrorista, nosotros sí actuamos y desde marzo de este año Carlos Lazo tiene una demanda interpuesta por Manuel Milanés en las cortes de la Florida y es una demanda, no es una carta, no es un season de seis, no es que vamos a ponernos de acuerdo, no es que cuando seamos amiguitos tú le das dinero a un paco, no es una burla, es una demanda puesta, ponte ahí George el pdf de la demanda y aquí lo que van a ver es el amendement, esto es lo que se agrega a la demanda original, ¿qué dice ahí? ¿qué dice ahí? Manuel Milanés que es el que acusa y ¿qué dice ahí? el que se defiende Carlos F. Lazo, ¿verdad? usted puede ir Miami-Dade, Claire y usted va a ver ahí en esos registros públicos pone Carlos Lazo o pone Manuel Milanés o pone ese número que yo estoy poniendo aquí de feeling y va a ver que es una demanda viva que está en proceso y eso ¿qué hace cuando nosotros ganemos la demanda? Pues condena real, efectiva y públicamente a una persona allegada a la tiranía. Entonces es obvio que el CDR, que Pamela, que el grupo del entretenimiento quiera atacar, tratar de silenciar, quitarle protagonismo, protagonismo, quitarle efectividad, quitarle credibilidad al grupo de los frontales, al grupo de los que hacemos y no decimos o de los que hacemos más de lo que decimos y hacemos mucho que no se dice. Es obvio, es obvio que gente que lleva muchísimo tiempo diciendo que va a hacer, va a hacer y no hace, se sientan molestos porque alguien que hace más de lo que dice está actuando y es obvio que en la tiranía estén preocupados que después de tantos años que logren tener una figura en Cuba o fuera de Cuba como Carlos Lazo al punto que se reúnen con Díaz Canel, es lógico que le quieran quitar la preocupación y es lógico que me quieran intimidar y es lógico que me quieran quitar credibilidad porque son hechos, realidades. Aquí no es para que responda a nadie, aquí es para que le respondan ustedes, que muestren hechos por lo que puedan ellos demostrar que tienen nervioso a la tiranía, que muestren ellos hechos, todo el que critica esta plataforma de allá y de aquí, de la oposición y de la tiranía, que muestren, no que digan ni que hablen ni que especulen, que muestren y a las plataformas que nada, estamos en el medio de la batalla, ahora se evalúa pero en Cuba Libre todo eso queda récord y todas esas mentiras por supuesto que podrán llevar compensación a los agraviados. Bueno señores, aquí le dimos una muestra más, hay una demanda real, hay una acción legal real, hay una petición de investigación real contra la figura de Carlos Lazo, no es gritarle al frente que también lo hicimos, no es decirle cosas al frente, no que también lo hicimos, no, 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 es llevarlo a los tribunales, es tomarse el trabajo, el tiempo de estudiar, de preparar y de ejecutar una demanda, es una acción real. La otra es si está en el sector del entretenimiento, la otra es contenido, la otra es crear contenido para poner anuncios, para monetizar y para vivir de eso, pero eso es obvio, eso es obvio, escuché yo una vez un debate entre dos camioneros, uno le iba al sector del entretenimiento y al otro le iba al sector de la lucha seria frontal y el de la lucha seria frontal cuando el del sector del entretenimiento dijo todo lo que ellos dicen, no, pero a él lo crearon y de dónde salió él y él tiene negocios y él no sé, todas las mentiras que dicen, ok, el del sector de la lucha real le dijo, cuánto anuncio tiene, ponmelo de anuncio, cuánto anuncio tiene, ninguno, quién vive eso, quién ve en eso un negocio, quién lo ve, sentido común, se acabó el debate, no hay nada que hablar, siéntate a ver una plataforma y que te vendan y siéntate a ver en otra plataforma que te den, que te preparen, que te informen, que incluso se cuestione la misma plataforma, entonces tú sabrás si tú quieres entrar a una boutique de marca, de lujo o tú quieres entrar a una quincada de chino, hay espacio para todo y por lo general, para que no confundan cantidad con calidad, por lo general la quincada de chino está bien gente y la boutique es más difícil ir porque ya eso lleva materia gris, así que genízalos todos, seamos felices que estamos en una boutique, que somos los que podemos entrar a la boutique, boutique que ha puesto en un nerviosismo total mediático a la tiranía y en un nerviosismo total mediático a la surdera, al entretenimiento, a los come gran y a los que se montaron en el tren de mantenerse en un estilo de vida, la lucha por la libertad de Cuba como medio de vida o la lucha por la libertad de Cuba como estilo de vida, pero es que decide allá tú.